Bueno, hoy voy a grabar una de esas canciones que tienen menos gracia conforme más las escuchas pero que al principio resulta bastante graciosa, que es la de amor, comprensión y ternura que es un chico... o sea, hay vídeos, ¿no? de estos de sudamericanos que están locos y hay un tío que va por ahí y se dedica a hacer remix con Autotune de Aesu y yo he pensado que ¿por qué no en acústico? Entonces lo voy a hacer como me salga de las narices, me he buscado unos acordecillos y vamos a ver qué tal Que me haga ver la sangre, para ver si soy drogalicto Que me haga ver la sangre Y si soy drogalicto, que me fusilen ¿Y a dónde me van a mandar la vivenciaria? No ¿Y a dónde me van a mandar a mi manicomio? Tampoco Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social Yo no necesito enterrarme Yo necesito amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Yo no necesito enterrarme Me apuñalaron Miren la vivencia Me destaparon el cerebro Me machilearon El que la hace Lo olvida El que la recibe Nunca Estoy sano Estoy cuerdo ¿Para qué quieren que yo me recupere? Estoy sano Estoy cuerdo ¿Para qué quieren que yo me recupere? Yo necesito amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Yo no necesito enterrarme Yo necesito amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Amor, ni comprensión, ni tortura Yo no necesito enterrarme Ese es el vídeo de esta semana